Hola, hola, soy Lupita Gualtrasmitiendo desde el sur de la Ciudad de México, una probadita del programa de Radio Digital, Los Rollos de Lupita, en Radio Pasión, Nueces, Seduciendo Tus Sentidos. El programa es sobre la freidora de aire y sus recetas. Les voy a compartir algunas de ellas y para comenzar nos vamos con unos camotes asados y los ingredientes son 4 camotes naranjas, aceite de oliva virgen extra que vamos a utilizar en spray, sal al gusto, mantequilla para servirlos y perejil para decorar. Y la manera de hacerse es la siguiente, lavamos muy bien los camotes para eliminar la tierra que suelen tener en su piel. Podemos ayudarnos con un cepillo de uñas que tenemos luego en la cocina para cepillar las verduras y hacen más fácil y rápida esta tarea. Después picamos los camotes con un cuchillo dando a cada uno cinco o seis cortes, no demasiado profundos. Así conseguiremos que se hacen bien por dentro. Agregamos un par de toques de spray de aceite de oliva y los metemos en la freidora de aire. Horneamos durante 35 minutos a 200 grados centígrados, dando la vuelta a los tubérculos a los 20 minutos para que se hagan por igual por todas partes. Antes de sacarlos comprobamos con una brocheta que estén bien asados, teniendo cuidado porque queman mucho. Dejamos enfriar durante cinco minutos y procedemos a retirar su piel que se despega con suma facilidad. Si los vamos a comer con cuchara podemos añadir mantequilla como cuando asamos las papas. Si vamos a utilizar la carne para otras elaboraciones las retiramos fácilmente raspando con una cuchara sopera. Para acompañar los camotes asados en la freidora de aire podemos añadir una cuchara de mantequilla por encima y espolvorear con un poco de perejil picado. También podemos utilizarlos para otras elaboraciones como cremas de verduras, purés o usarlos como una guarnición. Ahora les voy a dar la receta de unos chips de betabel en la freidora y los ingredientes son dos betabeles, sal y pimienta al gusto, aceite de oliva o aceite en aerosol. Y la manera de hacerse es la siguiente. Lavamos, pelamos y cortamos los betabeles en láminas delgadas de forma circular. Incorporamos en la canasta de la freidora, salpimentamos al gusto y agregamos un poco de aceite en aerosol o aceite de oliva. Previamente precalentamos la freidora por 5 minutos a 250 grados centígrados. Cocinamos los betabeles por 15 o 20 minutos a 200 grados centígrados o podemos seguir el programa digital si es que lo tiene la freidora. Podemos pausar para mover los chips de posición y queden fritas horneadas. Retiramos de la canasta y acompañamos los chips con un poco más de sal si lo prefieren. Ahora les voy a dar la receta de un rib eye o New York estilo americano en freidora de aire. Y los ingredientes son dos filetes de rib eye o de New York, sal y pimienta al gusto, dos cucharadas de aceite de oliva y mantequilla y tomillo para servir. Y la manera de hacerse es la siguiente. Sazonamos los filetes con sal, pimienta y aceite de oliva. Precalentamos nuestra freidora de aire a 200 grados centígrados. Cocinamos los filetes durante 10 a 12 minutos para un término medio. Ajustamos el tiempo de cocción al gusto según el término que queramos. Servimos con mantequilla y tomillo y listo. Unos consejos que les puedo dar es que el corte de carne debe estar a temperatura ambiente a la hora de cocinarlo en la freidora de aire. Esto va a hacer que el término sea justo como nos gusta. También precalentemos siempre la freidora. Así cuando metamos nuestra carne perderá menos jugos. Les recomiendo mínimo hacerlo durante 5 minutos. Ahora vamos a darle también amorcito previo. Sal y pimienta. Si están recién molidas mejor. Y un poco de aceite por ambos lados. El aerosol funciona muy bien para dar esa costra crujiente que evita que se salgan los jugos. Romero, tomillo, mantequilla también hacen que quede muy rico. El grosor sí importa. No tardará lo mismo un corte delgado a uno más consistente. Así que deben de checar constantemente. Debemos dar la vuelta a la mitad de la cocción y así tendrán un resultado parejo. Después de sacarlo el corte de la freidora de aire, la carne debe reposar. Esto logra que los jugos de la carne se concentren en el corazón y no se seque después de que la corten. Ahora les voy a dar un postre con la freidora y es un pan de elote y los ingredientes son una lata de leche condensada, 4 huevos, media cucharada de esencia de vainilla, una barra de mantequilla fundida de 90 gramos, una cucharada de polvo para hornear, dos tazas de granos de elote amarillo, media taza de harina de trigo, pasada por un colador, dos cucharadas de azúcar glas, una taza de fresas desinfectadas y cortadas a la mitad y una rama de menta fresca. Y la manera de hacerse es la siguiente. Licuamos la leche condensada con los huevos, la esencia de vainilla, la mantequilla, el polvo para hornear, los granos de elote y la harina de trigo. Vertemos lo que licuamos en un molde circular de 22 centímetros de diámetro y 5 centímetros de alto, engrasado y enharinado. Podemos comprar estos utensilios extras para la freidora o si tienen algún molde con las dimensiones que mencioné, pues pueden utilizarlo perfecto para la freidora. Programamos la función hornear en la freidora de aire ajustando la temperatura a 170 grados centígrados y cocinamos de 42 a 45 centímetros. Dejamos enfriar y refrigeramos por 30 minutos. Desmoldamos, cortamos en rebanadas y decoramos con el azúcar glas, las fresas y las hojas de menta y ofrecemos. ¿Qué tal? ¿Les gustaron las recetas hechas con la freidora de aire? Están buenísimas. Si quieren escuchar más recetas, pueden sintonizar el programa de Radio Digital, Los Rollos de Lupita, en Radio Pasión US, los jueves a las 3 de la tarde, con repetición, los lunes a la 1 de la tarde. Los esperamos con mucho gusto. ¡Bye!